A pesar de la lluvia en el estadio Rommel Fernández de cara a ese partido frente a la selección de México habló el técnico Julio César Telly Valdés en conferencia de prensa hablando un poco sobre el rival, sobre todo el nuevo entrenador Vamos a escuchar Bueno, lo primero que hemos hecho es ver los equipos en el estadio el último equipo fue el Monterrey entonces hemos analizado el Monterrey de Bucetich más o menos en ese equipo hay varios jugadores que están convocados con él y más o menos uno puede intuir más o menos la manera como él puede jugar viendo los jugadores que tiene convocados para la selección entonces prácticamente hemos hecho lo que aunque es de manera un poco distinta porque era el entrenador que manejaba la selección de México en la Copa de Oro porque la Copa de Oro, los jugadores que fueron convocados eran jugadores que no venían habitualmente con la selección pero hemos estudiado a todos con sus equipos y lo que hemos hecho ahora es hemos estudiado al técnico, no a los jugadores porque a los jugadores lo tenemos todo más o menos referenciado entonces hemos estudiado más o menos el técnico lo que hacía en el último sitio que ha estado que es el Monterrey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!